presentado públicamente el cartel oficial de la Semana Santa de Orihuela, coincidiendo con su primer año de declaración de interés turístico internacional. Precisamente por ese motivo el protagonismo del cartel corresponde al paso del triunfo de la cruz, conocido popularmente como la Diablesa, puesto que simboliza uno de los aspectos más significativos y distintivos de la Semana Santa Oriolana. Están viendo en la pantalla la imagen del cartel de la Semana Santa de este año 2011. La fotografía que ilustra el cartel es obra de Jaime Peral y pertenece al archivo de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Nuestra Semana Santa. En ella se aprecia el grupo escultórico elaborado por Nicolás de Busi en el año 1695, ante la fachada principal del Ayuntamiento Oriolano. Este cartel ya ha promocionado la Semana Santa Oriolana durante la Feria Internacional de Turismo celebrada el mes pasado en Madrid, aunque su presentación pública ha tenido lugar esta misma noche con la presencia de todos los miembros de la Junta Mayor y representantes municipales en la Sala de Juntas del Museo de Semana Santa. Hasta la fecha el cartel anunciador de la Semana Mayor de Orihuela ilustraba pasos de las diferentes Cofradías y Hermandades coincidiendo con aniversarios o celebraciones concretas de éstas. En esta ocasión la Junta Mayor ha decidido que el protagonismo no se lo lleve ninguna entidad pasionaria debido a la declaración de interés turístico internacional y que toda la atención se vuelque en la Semana Santa en general, reflejada en esta ocasión en La Diablesa.